Amigos, continuamos en Cuauhtémoc, Chihuahua. Quienes no han visto los videos que hemos grabado aquí, los invitamos para que los busquen aquí en el canal. Este es el tercer video que grabamos. Todavía mañana vamos a visitar unos ranchos donde siembran manzanas, siembran hogares, siembran varias cosas. Pero hoy es el primer día de grabaciones y este es el tercer video. Mañana no sé cuántos van a salir, dos o tres, no sé. Pero si no han mirado los primeros dos que grabamos este día, los invito para que los vean. Uno es sobre tractores, un video muy interesante ahí con nuestro amigo Jacobo Fer, tocayo aquí de nuestro amigo Jacobo Dick. Y el otro video que grabamos es sobre la producción de cintilla de riego, una fábrica que hay aquí muy bonita, muy interesante. Ver el proceso ahí de cómo hacen la cinta, ¿qué te pareció? No, sí, excelente. O sea, pues se ve desde donde llega la cinta usada a que se convierta otra vez en nueva. A que ahí entra usada, echa pedazos y salen rollos nuevos. A lo mejor deberían de entrar tú y yo ahí, salimos como usado y salimos como nuevo. Bueno, eso dejamos para otro video. Sí, pero en cinta no. No queremos salir así. Al menos, bueno, ya habíamos visto que nos acompaña nuestro amigo Jacobo Dick. Andamos, viajamos casi, ¿qué? Como nueve horas para llegar hasta acá. Bueno, yo nueve horas desde Fresnillo, tú fueron como unas siete y media desde La Onda. Más o menos. Está un poquito más cerca. Pero ahorita, amigos, queremos hacer este video. Va a ser algo, un paseo sobre el corredor comercial aquí en Cuauhtémoc. ¿Qué es el corredor comercial? Platícanos, Jacobo. No, pues es un, vamos a suponer, es como un centro de ventas. O sea, ¿qué son? Yo pienso que son como unos treinta y tantos kilómetros. Según Gog le dice que son treinta y nueve kilómetros. Ok, y hay, pues hay ventas de todo. O sea, hay, pues de todo, lo que es maquinaria, camionetas, trailers, camiones, combinadas, retros, o sea. Sistemas de riego. Sistemas de riego, o sea, pues más bien aquí se encuentra casi todo lo que ocuparía, bueno, lo que ocupa un campesino sí lo hay aquí. Sí. Hay camiones de volteo, hay trailers, también, o sea, hay, pues hay de todo, hay de todo, la mera verdad. Nomás aquí lo que falta son unos tres, cuatro, cinco millones para quemarlos. En un buen trailer y un buen extra. Dinero hace falta. Sí, dinero hace falta. Que, bueno, amigos, la intención de hacer este video, que va a ser un recorrido en la camioneta, este, vamos a ir tratándonos de detener a medida de lo posible, porque, bueno, va el tráfico, no podemos ir muy despacio, pero donde podamos, donde veamos cosas así, muy interesantes, nos vamos a tratar de parar para que ustedes vean. Y la intención de este video, amigos, es mostrarles lo grande, lo grandioso que es este corredor comercial aquí en Cuauhtémoc, porque, como dice nuestro amigo Jacobo, aquí encontramos desde maquinaria agrícola todo lo que tiene que ver con el campo, en maquinaria, en sistemas de riego, y también encontramos maquinaria para la construcción. Entonces, es un video sumamente interesante, que yo estoy seguro que va a aportarle mucho valor a las personas que lo están viendo, ustedes, amigos, que lo están viendo, ustedes que tengan una necesidad de comprar alguna herramienta, algún equipo, sin duda alguna, aquí lo van, aquí lo pueden encontrar, y pues, bueno, si lo ven aquí en el video, pues, creo que ya va a ser mucho más fácil que, no sé, de pronto pónganle pausa al video para que vean, ah, pues, mira, ese negocio se llama maquinaria Jacobo, y ahí ya ustedes lo pueden buscar más fácil en Facebook o en Google, en Internet, pues, ¿verdad? Es la idea, la idea es de que conozcan lo grande que está aquí, y, pues, bueno, qué mejor, qué mejor que para hablar de Menonitas, que con nuestro amigo el Menonita más Zacatecano, ya un espacio bien ganado que tiene aquí en el canal, nuestro amigo y hermano Jacobo, que también te ha recibido la gente, que también te, que tanto que te quieren, oye, eres famoso, Jacobo. Sí, ya me di cuenta. Ya te diste cuenta. Bueno, vamos a suponer, somos famosos ya. Y si es algo difícil ser famoso, ni para qué, o sea, te conoce mucha gente. Si así de difícil es ser millonario, pues, mejor así, pobre, estamos bien, va. Famosos aunque estemos pobres. Sí, exacto. Nos quedamos con la fama y el cariño de la gente. Y, amigos, pues, va a ser difícil, quizá no nos dé tiempo de recorrer los 40 kilómetros que, pues, que está a lo largo del corredor, porque, bueno, no queremos tampoco que esto dure dos, tres horas. Pero, y también va a ser difícil porque los negocios están en los dos lados de la carretera. Sí. En ambos lados de la carretera hay negocios, entonces, pues, va a ser, pues, prácticamente imposible que, que veamos todo, todo lo que aquí hay, pero creo que va a ser una muestra muy buena, muy representativa de lo que aquí hay y, bueno, pues, vamos a darle. Vamos. Porque si no se alarga esto, es lo que, no queremos que se haga tan largo. Vámonos. Bueno, Enrique, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? Aquí, de Ciudad Cuauhtémoc. De Ciudad Cuauhtémoc. Mira, y ahora andamos por acá. Sí, sí, pues, sí. ¿Cómo ve? La camisa cuadrada y la cachucha, y luego esta menonita. ¿Qué dice? Como todo indica que... Señor Nacatecano. ¿Qué tal, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Lo vimos ahorita, hemos seguido ahí en internet sus programas. Ah, qué bueno, gracias. Ya andan en diferentes partes de ahí de... Sí. Pues, mira, hoy andamos aquí. Ándele. Bendito Dios. Estamos de acá, de Ciudad Cuauhtémoc. Estamos aquí. Eh, ok. No, pues, aquí andamos, andamos haciendo algunos videos. Hay para que los vean aquí de su tierra. Hoy andamos aquí. Van a andar unos días por aquí. Eh, hasta mañana. Hasta mañana. Qué bueno que andan por aquí, ¿no? Pues, bienvenidos. Sí, gracias. ¿Van a andar visitando los campos o...? Eh, bueno, ahorita andamos viendo lo de referente a maquinaria. Ah, ok. Mañana vamos a ir a un rancho donde tienen, producen al parecer manzana y algunas otras cosas. Entonces, ya nos vamos, ¿qué pasó mañana, verdad, Jacob? Sí. Llegamos ayer, andamos hoy, mañana. Y nos vamos a pasar mañana, primero de Dios. No, pues, yo estoy hecho a la perdición. ¿Por qué, oiga? Ah, ¿usted también siembra? No, oiga, no. Ah, ok. Ah, no, pues, el ganado es ganado. Sí, pues. No es perdido. Ya lo ganado. Ya lo dice la palabra. Pues, decía. Sí, ya lo ganado. No, pues, bienvenidos y ojalá le pasen la vida. Que tengan buena estancia por acá. Un gusto verlo y... Pues ahí lo checamos siempre. Sí, gracias. Muy buenas tierras, anda. Sí, yo sé que sí. Muy productivo aquí. No hay esteja como los pericos. ¿Cómo dice? No hay esteja como los pericos. Ah, sí, no. Miramos al menorita que los vende ahí en el semáforo y nos llamó la atención que es muy... ¿Están muy buenas? Sí, sí, sí. ¿Saben cuál es? Se pone ahí también en las... Pero ahorita... ¿Champión? Ahorita lo vemos ahí en los... ¿Kangway? ¿Kangway, Kangway, ahí está. Allá estaban aquí... ¿Venía por allá? Sí. Allá estábamos nosotros en el Kangway 72 también. Ah, ok. Sí, es que se pone aquí en el cero de... ¿Kangway? ¿Kangway, sí, 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 sí. Bien. Muy bien, señores. Vamos allá. Mucho gusto, señores. Ahí estamos. Ándale, ándale. Dios me lo bendiga mucho. Vale, échale ganas, ¿no? Están muy bien. Hasta luego. Gracias. Ah, que se trae cachucha y se dijo la... Sí, ahí... Yo pienso que sí, ahorita checa. Déjeme ver... Creo que sí, debe traer, ¿no? Sí, sí, trajo una. Sí, nos vemos ahí cada rato. Déjeme ver si había unas... Ya nos cansamos de... ¿Es su papá, señor? A ver, venga y escoja una. ¿Qué color le gusta? La trae y... ¿Esta le parece bien? Sí, señor. ¿Usted, joven? Mmm... Ahí vamos a tus hijos allá haciendo maquinaria. Sí, una igual que la de su papá. Sí. Ok. O a ver la negra de este, hijo de... Bueno, ¿y no los van a regañar en la casa llegando con gorras zacatecanas? No, no creo. Bueno. No, no la regañan, no, no. Nomás nos van a secar la bolsa, a ver si tomamos el... ¿Dónde andaban? Les va a decir. Sí. ¿Le van a decir dónde andaban? Sí. Sí, va a tener que poner a ganar los campos. Ey. Ok. Bien. Estamos de nuevo para... Directamente para atrás. Sí. No tenemos acuerda, ni tenemos... Nada, directamente a... ¿Directamente a...? ¿Directamente a las taquerías? Sí. No, pues echenle ganas. Con gusto, ¿eh? Igualmente. Ahí estamos, echenle ganas. Ándale, ándale, don Enrique. Dale. Muy bien, ¿eh? Aquí en la puerta de esta entrada estamos... En la entrada, pero estamos... Hay gente de Soriana ahí. Ajá. Cuando nosotros voltamos, está Soriana a mano derecha. Dos kilómetros. Ok. A mano izquierda estamos ahí a la orden. Muy bien. Lo que se ofrezca. Gracias. Ok. Gracias, señores. Va muy bien. Gracias, que estén bien. Dale. Vámonos ya, ahora sí. Qué bonita esa parte, Jacobo. Yo disfruto mucho cuando... Cuando miramos personas que nos identifican. Sí, sí. Y se paran a saludarnos. De veras. Bueno, a lo que íbamos, ya nos distrajimos. Sí. Aquí empezándolo luego, mira. Tubería de sistemas de riego. Sí, esto es. Todo es para pivote, creo. Pivotes, ¿verdad? Ahí, pivotes. Pivotes. Pivote central. Déjame como el micrófono, porque si no, voy a ir haciendo ruido aquí. Mira, y acá están los tractores también. Camiones. Tractores de todos los colores, sabores. Acá a la izquierda, ¿qué hay? Eso es como una empacadora de manzanas. Aquí produce mucha manzana, ¿verdad? Sí, creo. No estoy seguro. Ey. A ver. Hay partes, amigos, donde, pues obviamente no todo está lleno, porque esto fue creciendo, ¿verdad, Jacobo? Sí, sí, sí. Aquí fue creciendo. Aquí es donde, al principio, pues aquí los menoritos llegaron, empezaron a hacer su comunidad. Porque hubo un tiempo que aquí no estaba, el boulevard este no estaba de cuatro carriles. No. Yo vine aquí hace como unos 20 años y era una carretera sencilla de doble sentido, pues. Así es. Ahorita ya está ampliado a cuatro carriles y pues ya, ya este, ya está más grande aquí el asunto. Ha crecido mucho, ¿eh? No, sí, sí. De hace 20 años a hoy en día, la verdad es que ha crecido bastante. Bastante, bastante ha crecido. ¿Tú aquí tienes familia, no, Jacobo? Bueno, conocidos no. O sea, familiares. O sea, mi abuelo tenía hermanos acá. Ajá. Pero ya todos fallecieron. Entonces, debo de tener primos lejanas. Pero no conozco ni uno. ¿No estás en contacto con ninguno? No. Pero sí suena mucho el apellido Dick. Sí, sí, sí. Yo he visto negocios que están ahí en, este, no sé, herramienta Abraham Dick. Sí, o sea. O algo así. Sí, Dick sí hay muchos acá también. Mira, aquí estamos viendo. Deja, me voy aquí el pasito. Aquí que hay maquinaria. Maquinaria, combinadas, trilladoras de tocho, retras. ¿Qué son las combinadas, oye? Bueno, una combinada es una trilladora. Ay, ok. No más que se, unos les llaman combinadas y otros trilladoras. Pero combinada, ¿por qué? Bueno, combinada... Porque le cambias los cabezales, ¿verdad? Sí. Es decir, con una misma máquina, pues granas, frijol, maíz, avena, trigo. Exacto. Nada más hay que poner el cabezal, obviamente, para cada cosa. Mira estas maquinonas para fumigar. Sí. Se ven en muy buenas condiciones, ¿eh? No, sí se miran bien. Esas arañas las puedes levantar a la altura que quieras. Sí. Ahí tiene, si te fijas, ahí tiene esos pistones que levantan la maquinota para arriba. Sí, en el eje delantero. Y no, el trasero también se me hace, también se levanta. Allá, aquello que se ve allá, ¿qué son rastras? Sí, son rastras chingonotas. Rastras grandísimas. Y aquí, pues son sembradoras. Sembradoras. Una empacadora de rollo. Sí. Y aquí, otra vez, pues tractores, no sé. Tractores, montacargas. Montacargas. Todo esto que se ve aquí, ¿en todo esto son montacargas, mira? Bueno, más bien, pienso que este changarro es de puras montacargas. Sí, es de puras montacargas. Sí. El tractor que estaba allá era como de... Sí, ahí nomás a lo mejor de lujo. Eh, montacargas, síguete. Fíjate. Y amigos, yo creo que debemos de mencionarles, pues, que obviamente aquí todo esto lo encuentran en internet, ¿verdad? Yo... Debe de haber todo esto, obviamente, en el internet. Búsquenlo bien. Tire, Johnny, allá. ¿Cómo se mira allá? ¿De qué lado? Tractores, cubota. Y toda la herramienta que se mira allá. Digo, amigos, porque todo esto lo pueden entrar... Con herramientas en internet. Y búsquenle, nada más cuídense de las estafas. Porque últimamente se está poniendo de moda que páginas se hacen pasar por... Páginas piratas se hacen pasar por páginas buenas y caen en una estafa. Exacto. Pero es fácil. Es bien fácil detectar una estafa. Una estafa regularmente va a tener muchas facilidades. Precios muy baratos y facilidades de pago que son ofertas increíbles. Está fácil entender. Si es demasiado bueno para que sea cierto. Si un tractor vale 500 mil pesos y ahí lo encuentras en 300 mil, ya esa es una luz roja. Sí, sí, sí. Es algo que hay que tener cuidado porque es imposible que un tractor, nomás porque sí valga 200 mil pesos menos, y que encima te lo quieran dar con 10% de enganche y que te den crédito cuando no es cierto. Es fácil, amigos, que detecten cuando haya fraudes. Y lo menciono porque es importante, muy muy importante que se cuiden mucho cuando compren en internet. Aquí, ¿qué vemos, Jacobo? Aquí vemos también pura maquinaria y tractores, ¿no? Sí. Maquinaria, tractores, maquinaria, glicolás. Esas son empacadoras, ¿verdad? Empacadoras de alfalfa, de avena. Empacadoras chicas. Empacadoras chicas, bien. Ahí está. Sí, se puede ver que está lleno. Imagínense, aquí es de trailers. Sí, aquí es de trailers. Camiones. Cajas. Esas son cajas refrigeradas, ¿o qué? Sí, esas son cajas secas. Bueno. Cajas secas. Bueno, no tiene termo, pero... Ahí. Todos estos tractocamiones ya llegan legalizados, ¿verdad? Sí, ya están legalizados, o sea, listo para placas. Sí, todos ya llegan. Aquí también son... Aquí que tienen montacargas y generadores. Esos verdecitos son como generadores. Sí. No, sí son generadores. Y allá tienen ya montacargas. Este... Sí, pues de todos tamaños, medidas. Sí, 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 sí. Y aquí enseguida está otro que también tienen trailers. Trailers. Al parecer. También traen trailers. Bueno. Así como vamos, vamos a buen paso, mira. Aquí en Quinta y Silla lleguimos a recorrer los 30 kilómetros, los 40 kilómetros. ¿Aquí qué hay? Igual, maquinaria, parte de todo. Maquinaria que viene siendo... Hay aire, Johnny. En punto de aquellas máquinas que también son fumigadoras aquellas, ¿no? Ay, nada más que son más viejitas. Como más viejitas, son como más viejitas. Ahí está ese montacargas, el Grandal, Grandal, no sé cómo le llaman allá los gringos. Sí, aquí tiene maquinaria. Y todo eso son trilladoras, ¿no? ¿Qué son? Sí. Eso que está en el Tejaban. En el Tejaban todas son trilladoras. Mira cuántas ha de haber. Sí, hay hasta para entrar para arriba. Bueno, tractores sí hay unos que otros también ahí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Habrá problemas si de pronto nos metemos con la camioneta y osmeamos y nos vamos? Pues se me hace. No falta de que digan, bueno, ¿qué andan haciendo aquí, verdad? Sí, no, mejor así estamos bien. Desde alejecitos, ¿verdad? Aquí hay más camiones, miren. Sí, mira, y la caja de refrigeradoras. Esas son termos, ¿verdad? Cajas refrigeradas, que esas también están a la venta, ¿verdad? Así es. Todo está a la venta. ¿Cuánto trailer? ¿Cuánta caja, nombre? Pues aquí nomás falta el billete. Ya estaremos haciendo. Ya la maquinaria, la mercancía ahí está ya. Sí, aquí falta el puro billete nomás. Aquí hay otros, mira, otros Forlix. Esto está interesante. Mira, aquí hay maquinaria para construcción. Bueno, ahí veo retroexcavadoras. Y eso, ahí hay motoconformadoras, mira. Allá creo que está una moto. Sí es una moto, ¿no? Aquí está allá. Motoconformadoras, retroexcavadoras. Este, y esos elevadores, mira. Ahí. Que están, esos son muy prácticos. Y ese está grandote. No, sí. Ese está grandote, alto. Y se ve que es de buena capacidad. Les decimos, amigos, que aquí van a encontrar de todo. De todo lo que ustedes requieran de maquinaria agrícola, de construcción y de transporte. Se ven muy buenos camiones ahí, ¿eh, Jacob? Se ven, se ven, se ven, se ven muy, muy, muy buenos, muy buenos camiones. Aquí, aquí, para venir y hacer negocio, oye. No, como toda esta gente, ¿no? Comparar un distribuidor en Zacatecas. Sí, o sea, dedicarse a la venta de trailers. Aquí hay más trailers, mira. Sí, o sea, todo eso lo importa. No sé, ya está mexicano. Sí, eh. Todo, aquí, aquí todo lo que ya, aquí todo lo que traen, ya debe estar importado, ¿verdad? Sí, sí, pues nuestro camión aquí lo compramos. Donde estaban estrellando el mes, ese camión de aquí es. Ah, ¿de aquí te lo llevaste? Sí. También los Memo, los muchachos de JM, Memo y Jacobo, compraron recientemente un trailer, ¿verdad? Sí, un trailer de aquí también. No sé en qué parte lo compraron, porque hay muchas partes, pero sí viene de aquí también. Sí fue aquí donde lo compraron. Así es. Ok, bueno, ahí se ve más o menos lo mismo, trilladoras. Aquí, déjame parar aquí. Bueno, no me paro, pero freno aquí un poquito. Porque aquí, mira cuántas retro hay. Mira, retros. Retroexcavadoras. Este, elevadores. Ahí está el camión de volteo, mira. Ahí está el camión. Ahí está el camión de volteo. Y más, más trailers. Muchos más trailers. Y eso es lo que vamos viendo de este lado, ¿eh? De acá, de este otro lado, está igual. Sí, mira, ahí está. De acá, de este otro lado, está igual. También hay muchas camionetas, ¿verdad, Jacobo? Estaba viendo. Ah, eh. Hay que ver si hay una camioneta baratita para llevarla, pues, ¿qué? Mira, aquí estoy viendo. Iré, Johnny, grávele. Hay camionetas, los grandes, se ven ahí al fondo, mira. De doble rodado. De doble rodado, de modelos recientes. Esos low boys, mira. Las remolques, esos low boys, para cargar la herramienta, la maquinaria. Allá enfrente está lleno de tractos. De tractos también, mira. Sí, puro tracto, camión. Qué chulada esto, oye. Andamos en el paraíso. ¿Has de cuenta que estamos en la juguetería como cuando éramos niños, Jacobo? Nomás que ahora estamos viendo a los juguetes muy grandes y sin dinero. Y sin dinero, lo más triste. Mira, Johnny, a ver, vamos aquí en lo que se alcanza a ver de esas camionetas, mire. Ahí, a ver si alcanza a grabarles algo. Camionetas todas legalizadas, obviamente. Actos Weave. ¿Cómo? Actos Weave. ¿Actos Weave? Ahí se ve el número. Actos Weave, ah, ok. Acá hay más, acá hay camionetas ya un poco más viejitas. A ver. Mire. Un poco más viejitas acá. Bueno, esas no son tan viejitas, 2015, 16, no sé. Sí, por ahí. ¿Cuántos, cuántos, lo, lo, el modelo máximo que se puede legalizar? ¿Diez años? No, no, no. Ya son menos, ¿no? No, hasta el 2017. 17, creo. ¿Ahorita está hasta el 17? Sí. 17 o 18. Ok. No son ni 10 años, estamos en el 24. Así es. Son como unos 7 años, pues, de viejas. 7 años de antigüedad. Exacto. Deben de tener para que se puedan, este, legalizar. Obviamente, aquí debe de haber bien todo eso. Acá a la izquierda, ¿qué se ve por acá? Camionetas, sí. Camionetas, sí. Camionetas, sí. Más camionetas, más camionetas. Pues, yo creo que todo lo que alcancemos a ver de este lado, eso mismo está de acá, de este otro lado. Sí, nomás en diferentes puntos, ¿verdad? Sí. Es diésel. ¿Ah, ese es diésel? Sí. ¿Cuánto valdrá? Eso vale más o menos como unos 600, 700 watts. ¿A poco? Sí. ¿Por ser diésel? Por ser diésel. Según los kilómetros que también tengo. ¿Tambiñas? Sí. ¡Ah, qué bonita! ¿Habrá alguien que nos pueda decir el precio? Ya me metí, me valió. No, pero está bien. Mira acá, Johnny. No, pues sí. Camiones Dick. ¿Aquí estamos en Camiones Dick? Sí, mira, ahí está. Ah, allá enfrente. Sí, creo que todos son mis parientes y yo sin conocerlos. Si la buscamos, esa tajo es 2015, mira, qué bonita. Bueno. Esas andan más o menos que como en unos 350, 400 aquí ya mexicanos. ¡Ey! ¡Ey! Sé que va a haber mucha gente que va a decir, hubieras preguntado precios, hubieras preguntado precios. Pero pues yo creo que aquí, amigos, si ustedes están viéndonos en el sur de la República Mexicana, yo me atrevería a decirles que allá no van a encontrar los precios que aquí encuentran. Pero aquí está mucho más barato. Por el simple hecho de que estamos aquí más al norte. Así es. Entonces, y vuelvo a decir lo mismo. Si hay alguien que le interese, amigos, busquen en el internet y llamen y pregunten. Toda esta gente debe estar bien en el internet. Esa qué bonita, ¿eh? Se me hace muy bonita esta diésel. A ver. Pero si es diésel, ¿cómo qué sabes que es diésel? Duramax. Pues, pero no, dice High Country. A lo mejor nomás es de gasolina, ocho billas. A ver, deja, deja, ya hice el pecado de pararme aquí. Vamos a nomás echarle un ojo así, rápido. ¿Qué hice? Cambien la palanca. A ver, Yali. No, pero sí. Alisson Transmission Duramax. 2015, mexicana. Es 2015, mexicana. Ay, está abierta, mira. Wow, no, hombre. Es un troco no, no, mira. No, sí es diésel. Porque si te fijas... Mira qué bonita, Johnny. Cientos de piel. Mira qué bonito interior. Porque si te fijas en el escape, tiene que ser diésel. Ay. No, está chulada esto, oye. ¿Cuánto costará? Sí, tiene escapote, mira. Sí. Escapote diésel. Cierra el Ioni, por favor. Bueno, esta también es diésel. ¿Está blanca? Sí. Pero esta está más de lujo. Esta es High Country. ¿O qué? Dos quinientos HD. Ah, esta se ve rudota. También está muy bonito el interior. Ajá. Dos quinientos. Sí, está... Mira, hasta esta trae hasta el... Tumba Burros acá. La Malón, mira. Sí, dos mil quince, mexicana. Pero esta era. Dos mil quince. Neta que esta era. Qué bonito. Qué bonito me miraría yo en esta, oye. Allá en las... En las polvaderas de mi rancho. Camioneto. No, no, ahí dice, mire. Dos mil quince. Mexicana. Ya trae ahí el sello de... De... Ya está a Duramax, es de esta. Ay. Yo estoy haciendo tiempo a ver si viene alguien y nos... Y nos dice... ¿Sabes qué? Yo no me voy a quedar con la duda. Dejo de preguntar a ver cuánto cuesta. Ay. ¿Eh? ¿Vamos? Vamos. Eh... Eh... Aquí espérenos. Para que no intimidarlos con la cámara. Cinientos veinticinco mil, dijo. Ay, quinientos veinticinco mil. Cinientos veinticinco mil pesos. Y trae... Dice que como unas doscientas mil millas. Dijo que si la queríamos calar. Pensé, me vi tentado a decirle. Sí, me la quiero calar. Aunque sé que no la voy a comprar. Pero no quise hacer mejor la maldad. Y nomás preguntamos. Así es. Un motor de doscientas mil millas diésel. Es un motor en muy buenas condiciones, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, esos son de... Pues sí, de quinientos mil millas y más. Ey. Ey. Y la camioneta está en muy buenas carnes. Muy perrona. Vámonos. Tenía que preguntar. Je, je, je. Quinientos veinte mil pesos. Ok. Vamos a echar gasolina porque... Nosotros ya andamos sin gasolina. No vamos a alcanzar a recorrer los treinta kilómetros que nos faltan del corredor. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Aquí en Camiones Dick. Ha de ser de tu tío, Jacobo. No, ojalá. Camiones Dick, pues su nombre lo dice. Camiones para... Pues para camiones. Sí, camiones de transporte. Camiones de transporte, sí. Camiones de transporte de carga. Aquí está interesante porque, mira. Hay mucho camioncito. Thornton con termo, mira. Muchas cajas secas de termo. Todos aquellos que se ven allá. Es que está interesante, mira. Creo que estas son grúas, ¿no? ¿Grúas? No. Grúas para carros, ¿verdad? No, sí es... Sí deben de ser grúas esas plataformas. Ahí, exacto. Creo que traen dos ahí. 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 Plataformas. Ahí están esas... ¿Cómo se llaman esas? Carga frontal. ¿Cómo se llaman esos cargadores de...? Bueno, esa es maquinaria. Ahí. Pero mira qué bonitos se vienen todos los camioncitos de termo. Camioncitos de termo para alguien que transporte lácteos o cualquier otra cosa que requiera cadena de frío. ¡Queso! ¡Ándale! ¡Pollo! El queso, el pollo, todo lo que requiera cadena de frío. Ok. Bueno, llevamos como 25 minutos, ya casi 30 minutos y hemos recorrido bien poquito, Jacobo. Le vamos a cortar, yo creo que a la hora. A la hora, a la hora, lo que alcancemos a ver. Póngale una hora. Lo que alcancemos a ver, porque va a ser imposible pretender verlo todo y pues no. Pero yo creo que va a ser una muestra muy buena, muy representativa, amigos, de lo grandioso que está aquí el asunto y de todo lo que ustedes puedan encontrar. Para que si tienen a bien, un día venir, pues vengan. Ahora, hoy en la mañana nos topamos a conocidos, bueno, no conocidos nuestros, pero personas que miran los videos, les mandamos un saludo. Amigos a los que les hablamos en la mañana, ahí en el hotel, amigos de Puebla. Eran de Puebla y creo que me dijeron que de Yagualica a Jalisco. Sí, de Jalisco eran unos y unos de Puebla. Y andaban aquí, vinieron a comprar, el amigo de Puebla vino a comprar unos, dice que tiene una planta de cemento, vino a comprar de esos camiones revolvedores. Sí, trompos. Esos trompos que le llamamos. Y estos otros señores andaban comprando, ¿qué andaban comprando los de Yagualica? Camión de carga, ¿no? Creo que sí. Creo que eran camiones de carga. Camiones de carga, entonces, sí hay gente, mucha gente, amigos, que vienen, que vienen de otros lados. Y compran aquí. Compran aquí. Aquí los menonitas de aquí, pues ya son gente muy seria, muy profesional. Ya están, ya tienen, ya son expertos, pues, en que manden la mercancía a prácticamente cualquier parte del país. Cualquier parte del país. Entonces, si ustedes vienen, vienen, ven y les gusta algo, ellos se los llevan hasta donde ocupen. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué, Réjori? Ahí están las máquinas empacadoras. Esas máquinas, grábelas, esas, Bazzi Ferguson. Máquinas empacadoras gigantes. Para ustedes, amigos que se dedican a la alfalfa, les conviene empacar, hacer pacas gigantes. Ahí están. Esas se ven modernas, ¿eh, Jacobo? No, sí son. Serían muy modernas. Que hay de todos los modelos y obviamente de precios, ¿verdad? Sí, o sea, pues sí es el modelo, el precio y el tamaño, porque hay 3x3, 3x4. Ey, sí, eso sí. Ahí está. Bueno, no vamos a entrar porque luego. Mira, esa va aquí en Enceladora, que está ahí esa, Yondi. Chulada. Chulada. Yo hablo por lo que yo veo en mi pueblo, en mi ciudad, Fresnillo, donde yo vengo. Ahí hay mucha gente que le está metiendo a la alfalfa, Jacobo. Y yo veo que andan batallando ahí con sus paquillas, chiquillas, sus paquitas, que está bien. Está bien. Pero ya, ya si tienen, no sé, 50 hectáreas, ya es que deben de pensar en maquinaria grande. Ahí tienen más, más este, más camionetas. A ver, déjeme, déjeme, para aquí, pero grábale acá enfrente. Esas verdes también son empacadoras, ¿no, Jacobo? Sí, esas son. Sí, pues hacen rollos. Esas empacadoras de rollo, ¿verdad? Ahí, en rollo. Sí, o sea, son para empacar, pero ya en rollo. Ey, no hacen pacas cuadradas, hacen pacas de rollo. Oye. Ok. Aquí está este. Este amigo, ¿qué vende? Esto es como una venta de fierro, no sé. Ah, mira, para... Ductos. Ahí dice que son ductos para... Para ductos. Quise detenerme porque creí que era tubería de ADM, oye. Ay, no, pero... De pronto creí que era de tubería de ADM. Sí, 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 hay quien vende tubería de ADM también. Ey, sí. Sí, 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 por eso me quise detener un poquito. Bueno, esto de los ductos, yo veo que es como para las... Caracteras y esas cosas que ponen ahí. Mire, mire, Johnny. Aquí qué bonito, se miran los camisitos. Se voltea, mire. Mire. Viante. Ahí está, Viante. Así se llama el lugar, Viante. Ese sí lo buscan en el internet, Viante Cuauhtémoc, Chihuahua. Y le sale la dirección y el número de teléfono de este negocio. Sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Mira cuántos camiones hay allá. Aquí qué son, tractores Kioti. Kioti. Pero parece que son nuevos, sí, son nuevos. ¿Esto es nuevo? Sí. Bueno, aquí este nos sirve de muestra que no nada más venden usado. También venden Kioti. Kioti. Ahí tienen Razers. Razers o... No sé. Ajá, bueno. Son Razers, ¿no? Ok. Amigos, hay algo importante que debo de mencionarles. Hace rato estábamos diciéndoles que se cuiden de los engaños, que no caigan en engaños, en ofertas increíbles que ustedes ven en internet. Porque regularmente sí es una oferta increíble. Lo más seguro es de que hay algo chueco ahí. Probablemente, digo, en el mejor de los casos, no es lo que ustedes crean que es. A lo mejor la maquinaria no está en las condiciones que se las dicen. Pero en el peor de los casos, una super oferta puede terminar en que les roben su dinero. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de ese asunto. Bueno, aquí lo más recomendable es venir personalmente. Sí. Sí, o sea, o sea, vienes y ves, hay mucho que ver. O sea, si tú vienes por una camioneta, aquí hay casi mil camionetas. Es seguro que te vas a llevar. Sí, sí. Y si vienes por un tractor, aquí hay hasta para entrar para arriba. Y si vienes por un retro, o lo que sea, o sea... O sea, si verdaderamente tienes ganas de comprar, aquí vas a encontrar algo. Si sales con que no me gustó nada, es porque en realidad no tenías ganas de comprar. Exacto. Sí, nomás viniste a saber. Bueno, así como nosotros. Bueno, nosotros andamos grabando el video para que la gente vea y se dé una idea de lo... No, pero por ahora vamos a comprar una camioneta jarita. ¿Sí tenés ganas de comprar camioneta, Jacobo? Sí, sí. Ya más o menos viste qué tipo de camioneta... Bueno, además ya sabes qué tipo de camioneta quieres. Esa me gusta para ti, esa roja. No, no, no. Esa es mucha troca. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que... Esa está a la venta, ¿no? Sí, sí está a la venta. Sí, debe de estar a la venta. Sí debe de estar a la venta. Y amigos, si ustedes ven una oferta en internet y hablan y los atienden, de pronto a lo mejor el vendedor con tal de hacer la venta les va a decir, hey, apresúrate porque esta ya se va a vender y no vas a encontrar otra igual. Y cómpranla ya ahorita porque, no, hombre, me están preguntando otras 10 personas por esta camioneta. Son técnicas que muchas veces los vendedores utilizan para vender rápido. Exacto. O incluso para querer robar a las personas. Exacto. Pero, amigos, vean ustedes que aquí hay cientos de, si no es que miles, de tractores, de camiones, de maquinaria. O sea, no caigan en la trampa de que es el único producto que hay. No, no, no. Pero, si ustedes dejan ir una buena oferta porque no les convencía, no se dejen presionar a la hora de comprar y que no les digan, no, pues esta es la única que queda. No es cierto. No es cierto porque hay miles, hay miles, hay miles, hay cientos. Muchísimas. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado, de veras. A mí me da mucha tristeza cuando escucho de que, no, a fulanito lo estafaron. Sí, sí. ¿Tú has escuchado eso? Sí, 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 es triste. ¿A ti nunca te han hablado para estafarte por algo? Sí, 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 ni pa' qué. Sí. Sí, pues es lógico hoy en día, o sea, es de moda. Sí, está de moda. Antes hablaban por teléfono, ahora ya las estafas son por el Face, por el WhatsApp, un montón de formas nuevas que hay. Entonces, tengan cuidado. De veras, a mí me da mucha tristeza saber que a la gente la estafan porque el dinero no se da en árboles. No, 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 no. Está muy, te ha pesado el tráfico, eh. Se está agarrando el tráfico. Sí, es que ya es hora de que piense que hicieran muchos changaros y se van echando. Y ya empiezan a salir, ¿verdad? Empiezan a salir, mira. Aquí, miren enfrente cuánto tractocamión hay. Imagínense, si ustedes traen ganas de comprar un tráiler y que le salgan con que, no, no, no. No, no vas a encontrar otro como este. Mentira. Vas a encontrar pocos hasta mejores. Mira cuántos hay ahí. Igual, tractorcitos, tractorsotes, o sea. Aquí, mira, esa espersora está buena. A ver, espérame. Esa espersora, porque, déjenme, regreso un poquito para atrás. Esas espersoras que se ven aquí, estas están buenas para el durazno, Jacobo. Exacto. Mira. Mira, como para los amigos durazneros, esas que traen la turbina esa y se viendan ahí. Esas maquinitas están perronas. Están perronas para los amigos durazneros, los amigos aguacateros, toda esa gente que cultiva árboles. Esa está perfecta para eso. Aquí sí venden tubería de riego, ¿verdad? Esto es tubería de riego. Sí, eso es. Estas son bombas. Esto es, bueno, yo, sí, o sea, venden bombas. Bombas, tubos. O sea, ese es tubo para pozo, usado. Sí. Sí, o sea, es usado. Tuvería usada. Ah, fíjate, esto está bien. Esto está bien, porque de pronto la gente, pues, no sé, ocupe, compra una bomba. Ahí hay tubos usados. Sí, sí. Miren. Pienso que también bombas van de vender aquí. Mire, Johnny, grábele allá, que allá están los números de teléfono. El durazno, sistemas de riego. Ahí está el número de teléfono. Ahí está. Ahí se vio ya. Ahí se vio ya. Amigos, si ustedes tienen la necesidad de comprar una bomba, miren dónde se las venimos a encontrar. Vale. Ya nomás manden por ella. Híjole, viene el tráfico pesado y... Viene el tráfico pesado, pero... No, queremos recorrer todo. Se me hace que en una hora recorremos, nomás así sin hablar, oye. Y sin ver. No, pues... Vamos viendo estas al pasito. A ver. Mira, esta es una chébrale larga. Ahí hay. Ey. Vamos a ver en cuánto la tiene. ¿Quieres preguntar? Sí. Ah, pues es que tú traes ganas de comprar troca. ¿A poco aquí la encuentras, oye? Sí. ¿Cuál te gusta? ¿Esa de Silverado? Bueno, la... Bueno, la quieres de cuatro puertas, ¿sí? No. Es sencilla. ¿Sencilla? Sí. Ah, ok. Como esta, para el trabajo, para las tiendas. Ah, como esta, ey. Ok. Esta está buenota, mira. Sí. Esa se mira bien. Ey. Bueno, amigos, para que se den una idea más o menos, ese Silverado que ven ahí, 2014, de cuatro puertas, tiene 157 mil millas, al precio del dólar de hoy. Ellos dan el precio en dólares. Ahí hizo la conversión por 17. que yo le dije, ey, ya está más barato, porque sí bajó a poquillo el dólar. Ajá. Salía en 305 mil 200. 305 bar. En 305. ¿Sí le grabó bien la camioneta, Ian? Sí. Ok. Es una modelo 2014, 157 mil millas, Silverado de cuatro puertas. Ya legalizada por el decreto de nuestro excelentísimo señor presidente, AMLO. AMLO. Si no hubiera hecho eso AMLO, no se podrían, no estuvieran chuecas esas, o ni habría, yo creo que. Bueno, estarían caminando chuecas, creo. ¿Chuecas, era? Sí. ¿Estuvo bien eso, el decreto? Creo que abrió la posibilidad de, de hacerte de una buena troca, ya sin el lío de que la traes chueca. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué te parecieron, Jacob? ¿Sí viste una de Palgale? Sí, pues esas, ahí tiene varias Chevrolet Palgale. Sí, ¿verdad? Esas extralargas. Sí, nomás falta el Villullo nomás. Casi nada. Pero no te gustó que eran de seis, ¿no? Como que le hiciste gestos al, al seis cilindros. Sí, es que, para pegarle un remolque a uno de seis, ya vas pujue y pujue, o sea, no, no, no. La transmisión es lo primero que te metes, yo creo, ¿no? No, o sea, la transmisión te dura más en un motor de seis cilindros. ¿Aún jalándola? Sí, con remolque, lo que sea. Sí, porque las transmisiones son las mismas. Ahí el motor es el que se, o sea, el motor va forzado. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, ya me distraje un poquillo, ya está, le aceleré al, me entré al tráfico. Recio, mira, me entré en Recio. Aquí, Jacobo, todo está más o menos así. Sí. O hay una parte, digamos, donde se concentra más todo. No, o sea... Todo está más o menos así, porque estoy viendo, por ejemplo, aquí hay un terreno baldío, aquí ya entran, están estos graneros. O sea, como que no está todo lleno de negocios. Los 39 kilómetros, así están. Así están. Sí, en una parte hay negocios y de repente hay unos terrenos que no están todavía fincados, no sé. Sí. Ok. Y de hecho, mira, aquí hay esas excavadoras grandes, ¿sí? Me hubiera parado, me paro aquí al menos para que las grabe Johnny. ¿Ya las grabó? Esas excavadoras gigantes para que se den una idea también. Ahí está. Aquí está todo para... Aquí es para construcción, ¿eh? Sí. Esas máquinas son para hacer zancas. Ey. Las zanjeadoras esas, sí. Sí. Hay zanjeadoras así como de... como de espada o no sé qué sea. Y aquí hay a circular, mire. Ahí a un lado, más atrasito, ¿ya? Esa. Ah, sí. Esa es circular. Esa es circular. Y tienen las... ¿Cómo se llaman esas? Pues excavadoras, ¿verdad? En las excavadoras, pues, de... Mira, y ahí... Y ahí hay subastas. Ahí dice subastas Freud. No sé cada cuando haya, pero sí hay. Y ahí... O sea, todo eso se va a subastar. Mire, me... Bueno, no sé si todos esos bananas, esos camiones... Sí, también. ¿Van a la subasta o estarán a la venta así directa? No, van a la subasta. Todo lo que ves ahí es subasta. Mire, Johnny, es muy grave ahí la dirección de internet. Es subastafroes.com. Freud. Hay que investigar eso, oye. Fíjate, eso de los bananeros, los camiones, esos, bueno, yo los conozco como bananas, ¿verdad? Ajá. Esos camiones banana tan buenos como... Hay mucha gente en la agricultura que los acarrean, los usa para mover gente, pues. Exacto. Para mover gente. Ahí eso está perfecto. Sí, porque ya ves que vienen desde Río Florido, no sé. Sí, de Río Florido a la onda. Y camionetas llenas. Sí. Ahí están los camiones. Eh. Eso está bien. Aquí, mira, estas grúas. ¿Habrá grúas chatarreras? Mmm... Tal vez, eh. Debe de haber. Tal vez habrá, acá me hayan durado chatarreras. Sí, esta sería, tal vez, chatarrera. No, no, no. Las chatarreras tienen así como... En la punta tienen una cosa que agarra la chatarra. Ay, sí sé, sí sé. Y esta es una... ¿Y este es un qué? ¿Un bombero? Son camiones de bomberos, sí. Sí. ¿Sabes qué? Mira, allá, allá, aquí hay a colita roja que se ve. Ajá. ¿Sí la alcanzas a ver? Sí. La pluma esa roja. Ese me parece ser que es como uno de esos camiones que mueven Tablarroca. Ah, ok. Allá en Estados Unidos, en las casas... Bueno, el Tablarroca lo mueven, me parece ser que... Bueno, lo mueven con camiones de esos. Me parece ser que ese es un camión de esos. Ajá. Pero aquí vale la pena que entremos. Así, rapidote. ¿No? Bueno, que no vamos a ver nada, ¿verdad? O sea, digo, nada nuevo que no hayamos visto, pues. Sí, o sea, pues todo es... Ya todo lo vimos. Sí, pues son trailers. Trailers, fumigadoras. Que este es un negocio diferente al de las... al de las... al de las camiones allá atrás, este es otro. No, pero pues aquí yo estoy seguro que si alguien trae ganas de comprar un camión chatarrero, si no lo encuentra aquí porque no lo tengan, se lo traen. Sí, lo consigue. Se lo traen. Exacto. Se lo traen y lo hacen que jale, pues esos son sistemas hidráulicos. O sea, se lo dejan jalando perrón porque pues todo son... todo es hidráulico, o sea, no tiene ciencia, es... es como cualquier sistema hidráulico. Mira, allá anda un camioncito, un tractorcito preparando la tierra, mira. Sí, muy chiquita. Casi nada. Sí, aquí la agricultura es tan grande, amigos. Este... se ve que hay cientos y cientos de hectáreas planitas, ¿eh? Planitas. Planitas, la planicia que tienen aquí está... está... muy interesante. Más camionetas aquí. Más camionetas que bueno, hay que decirlo, el modelo más reciente que se puede legalizar, decimos nosotros que es hasta el 17. 17, 2017. Ahí. Mira, los tractorcitos que... para el que le guste Yondir, ahí hay mucho Yondir. Ahí hay mucho, mucho, mucho Yondir. me sorprende que haya tantas máquinas de esas de fumigar, oye. Esas entran en los jitomates, los chiles embarados, cultivos así altos, esas maquinonas entran allá muy, muy a gusto. Esas en mi rancho sí no se ven, pero en Michoacán, Sinaloa, donde están un poquito más alto el nivel de los agricultores, comparado con Zacatecas, pues, si encuentras muchas máquinas de esas. Exacto. Muchas fumigadoras de esas. Acá a la izquierda hay más camionetas, acá hay más camiones. Camiones. Muy interesante, ahora sí que estamos como niños en juguetería. Sí. De manera, amigos, que si van a venir, pues a lo mejor no traigan a la esposa, la mía se aburriría, la tuya sí le gustaba, ¿te gustaría esto? No, ya, ya, ya voy a decir, ya, mejor lléveme al hotel, yo me voy a dormir. O vas a ir a Goltemoc, no me lleves. Pues sí, incluso no quiso venir. Mira, aquí hay más, hay más máquinas para construcción, hater, excavadoras, haterpilas, y excavadoras. No, pues ahora sí que aquí bien dices tú, Jacobo, no más nos falta la bolsa de billetes. Sí, no más la bolsa. En serio, que cualquier empresa que se dedique a la agricultura, a la construcción, aquí mero. Aquí mero, amigos, amigos que nos miran en el sur de la República Mexicana, centro-sur, pues yo creo que aquí es una muy buena alternativa, una muy buena opción para que vengan y compren. ¿Tú recomiendas que venga la gente aquí, o sea, o sea, yo cuando necesito algo grande, como el camión, el tractor que traemos, el que también hemos, creo que sí se ha grabado el tractor. Sí, donde andabas cargando el maíz, perdón. Creo, pues ese lo compramos de aquí. ¿Lo compraste así tal y como lo tienes? Sí. Porque es de volteo tu camión, Es de volteo, sí, o sea. Con caja de fierro. Así lo compré aquí. Tú no le hiciste nada allá en La Onda, nada, nada. Así como tú lo querías. Ahí está una tienda de vaquera. Ahí está una tienda de vaquera. Ay, jole. Bueno, es que ahorita mi cartera no me alcanza más que para un pantalón un Levi's o un Wankler. Vamos entrando. Hace 20 años que yo vine. Ajá. Me acuerdo que me llevé unos Wankler porque aquí había colores que en Prestigio no venden. Está grande, eh. Tienda familiar Weaver. Ropa original del corredor. Marca Ariad Wankler Levi's The Children's Place. Fíjate, el lugar de los niños. Mira, aquí hay unas cuantas patrimotos que decíamos hace rato también yo que yo he preguntado que si había cuatres. No, si hay. Si hay lugares a lo mejor de puras cuatres, bueno, aquí venden, eh. Sí, sí. Aquí tienen estas dos, ahí tienen aquellas cuatro, viene el Razer aquel. Qué interesante, eh. Pero ahorita, bueno, ahorita queremos venir a ver la ropa. A ver si le compramos un traje vaquero al Johnny. Vamos a entrar a la tienda pero no vamos a grabar. Creo es aquí. Y ahorita yo les platico cómo nos fue. Es aquí, Jacobo. Ahí. Jale y empuje. Buenas tardes. Buenas tardes. No era la tienda que yo pensaba y es que yo me guié por las marcas Levi's, Ariad, Wankler, que ponen ahí pero no hay esas marcas. No, es que estos anuncian mucho y venden poco. No, no venden esas marcas. Entonces, sí se ve que tienen buenas, buenas cosas. Eh, sí está variada la tienda y sí hay ropa vaquera. Pero la mera verdad, las marcas que venden no las conozco y pues como para comprar una marca que no conozco, pues no ando como que en esa sintonía. Quise detenerme nomás para aprovechar la ocasión, pero bueno, andamos aquí grabando el corredor. No compré nada, ni modo. Ah, bueno, una botella de agua. Ya me andaba de sed y que está bien helada y no me la voy a poder tomar. Un poquito que se baje un poquito. Más tractores, mira, aquí hay tractores ya más viejitos, mira. sí, o sea, como estos son los que traigo yo ahí, no sé, ay. Porque, mira, aquí está la sección de los verdes, allá atrás están los Masey, sí, mira que allá atrás hay Masey, aquí, mira, aquí está el 6,000, ese Ford. 5,000. 5,000. Que bueno, estos son como que de exhibición, oye. O los tendrán a la venta. Yo digo que sí los tienen a la venta. Si los tuvieran así, no es como exhibición, los tendrían muy atrás, ¿no? ¿Qué? Pero ya están muy viejos estos, oye. Sí, ya se ve como que ya los tienen ahí. Años. ¿Quién sabe? Pero bueno, no vamos a llegar a preguntarles si los venden o si nomás los tienen de decoración. A lo mejor más los tengan de decoración, oye. Puede. ¿O qué opinas? Puede ser, o sea, se veía como que no se había movido. Estos son los que se van quedando ahí, desde que los venonitas llegaron aquí, esos no se han vendido. Tienen ya muchos años aquí los venonitas, ¿no, Jacobo? Sí, de 1922. Fíjate, ya más de 100 años. Hace poco celebraron los 100 años, ¿verdad? Así es, en el 2022, creo. Ey. O 2023, por ahí más o menos. Hicieron un fiestonón, ¿verdad? No sé exactamente dónde lo hicieron, pero no creo que fue aquí en el corredor comercial, pues es que taparían todo, o sea, no se hubiera estado venir en esa fiesta. Hubieras venido, ¿no? No sé, bueno, se había puesto bonito. Bueno, interesante, porque los venonitas no hacen fiestas, oye. Bueno, esto sería nomás como una presentación, o sea, o sea, o sea, no sería una fiesta que digamos con mariachi y tequila y todo ese rollo. O sea, sería nomás una fiesta de presentación de que cómo llegaron los menonitas y, o sea. Pero sí hubo desfile, ¿no? Sí, desfile, sí. Sí, o sea. Bueno, es que yo digo, que ya ves que me platicas que los menonitas no hacen fiestas, pero los menonitas de aquí todavía son como ustedes allá en la onda, es decir, así, conservadores y así. Bueno, yo pienso que aquí no son, ya no son tan conservadores. Puede haber familias, o sea, familias, o sea, pero, ¿cómo te diré? O sea, al 100% conservadores no hay, o sea, todos usan camionetas y, o sea, porque los menonitas muy conservadores son los que decimos, siguen con las mismas tradiciones de no usar camionetas, no usar llantas, que sí hay comunidades así todavía, ¿verdad? Sí, sí hay. En Campeche. Campeche. ¿Tú tienes conocidos en Campeche? Sí, sí, conozco unos, parientes, parientes ahorita ahí no tengo. ¿No nos dejarán ir a grabar? No, ¿cuándo? ¿Tú crees? Sería bueno que nos dejaran ir a grabar. Pues, no, imposible. Imposible. Entonces, ¿tú crees que aquí ya son un poquito más mexicanizados que ustedes en La Onda? ¿Podría ser? Sí, así lo diría yo. que sí, que tomen las, bueno, es, es que, bueno, no hemos andado mucho, llegamos ayer. sabes que, tal vez no, ni sea eso. Pues, es que aquí nos hemos topado con gente, pues, sí, o sea, que tengan en su local, y todo, y todavía se nota que son, que batallan para hablar el español, o sea. Sí. O sea, a lo mejor aquí nomás están más metidos al comercio. Tal vez los de aquí, porque bueno, lo poquito que hemos visto, se me hace que no he visto ningún Menonita vestido de Menonita, ¿eh? No. Vestido pues con la pechera y eso. Así. Que ahí en la tienda sí hay, de hecho me daban ganas de comprarme un traje de Menonita. Pero dije, no, me va a ver muy, muy falto de originalidad. Pues, por lo mismo no me lo pongo yo. O sea, a lo mejor aquí la gente que está aquí, tiene que ser, pues, como ustedes allá, como tratan con, con pura gente, no Menonita, pues, ellos se ven también, pues, como no Menonitas, pero ya, ya en su comunidad, con su familia, sí deben de ser muy Menonitas. Sí, exacto. Eso, eso es normal. Bueno, ya, ya me desvié. Le seguimos, ¿cuánto llevamos Johnny? No, ya hay que pararle. Ya llevamos buen rato. Yo creo que le paramos ya aquí, Jacobo. Ahí. ¿Cómo ves? Sí, porque. El colador está larguísimo, se me hace que no hemos recorrido. Ni la mitad. Ni la mitad. Ni la mitad, este, creo que con lo poquito que vimos ahorita, ya se pueden dar una idea, amigos, que aquí pueden encontrar prácticamente de todo. Mira, aquí venimos llegando. ¿Qué es esto? Pues, también son tubos, pero para pozo más. Son, parecen cubiertas de flechas, de bombas de flechas. Algo así. No sé. Bueno, allá, de aquel lado yo miré, plataformas, miren, low voice, los famosos low voice para los trailers, para mover maquinaria. Aquí están retroexcavadoras, está la excavadora esta, que está aquí. Venta de tubos petroleros. Ah, son tubos petroleros. Sí, de los que usan en Estados Unidos. De dos de tres octavos, y dos de siete octavos. Pues, ya grabele el número. Ahí lo tiene ya, ¿verdad? Ahí está. Uno nunca sabe, que alguien ocupe, que alguien ocupe pozos petroleros. Uno nunca sabe. Para todo hay gente. Si algo me queda claro, y he aprendido, si algo he aprendido claramente aquí en los videos, es que para todo hay gente, Jacobo. Para todo hay gente. Eso también yo ya lo tengo bien aprendido. A ver, estoy buscando un lugar donde podamos cerrar el video, que se vea mucho la cosa ahí. Mira, cuánto low voice hay ahí. Allá, acá está otro negocio, el de nuestro amigo, Fer, nuestro amigo Jacobo Fer. Aquí a la izquierda, miren amigos, aquí hay un video aquí, el primer video que grabamos aquí, en este visita aquí a Jotemo, lo grabamos precisamente aquí, con nuestro amigo Jacobo Fer. Jacobo, si estás viendo esto, te mandamos un abrazo, mi hermano, esperamos que, que pronto se estabilice toda la cosa, que hay por ahí, medio, medio rara, medio rara. Pero a ver, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Aquí no, aquí no hay que ser, pero ya pasamos una, pero no, o sea, es una quesería muy grande. ¿Por qué? O sea, como que los menonitas, hablamos de menonitas, y se nos viene a la mente, el queso inmediatamente, queso menonita. Pero sabes que, deberíamos de comprar un queso aquí, vamos a investigar, no sé con quién, a ver cuál es el queso peor, y el mejor. jajajaja, jajajaja, bueno, o sea, de ver es una barra, ¿no? Sí, 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 sí sería bueno. Miren, aquí, era aquí grave esta, todo para trillar, trilladoras, ¿estas son combinadas? Sí, trilladoras combinadas, como gusten nombrarlos. Trilladoras combinadas, bien, aquí está, todo esto es de riego, sí, es el sistema de riego, es el sistema de riego, riego es Cuauhtémoc, se ve grande, se ve grande, tiene mucho stock ahí de tubería, tubería de PVC, acá, ok, bien, vamos a, ¿dónde cerramos, Jacobo? Nomás, me gustaría bajarme, bajarme, y ya, cerrarle, ¿sabes qué? En este video me va a regañar la gente, van a decir, Ramón, no dejas de hablar a Jacobo, no, es que yo estoy viendo, yo estoy viendo, yo que hablo, bueno, sí, o sea, yo nomás estoy viendo, me van a decir, Ramón, cállate, queremos oír a Jacobo, un día del año que lo traes ahí, y tú no te callas, ya estoy leyendo los comentarios, ahí entras a defenderme, sí, no, yo he entrado a defenderte, tú no te aguites pa' nada, ahí entras a defenderme, chulada aquí el asunto, sí, hay hoteles aquí en el corredor comercial, hay como unos 4 o 5, sí, al pie de la carretera, y pues en el que nos dormimos, pues dormimos bien, sí, sí, este, dormimos a gusto, dormimos muy bien, hay hoteles, eh, de buen precio, buen servicio, limpios, bonitos, de manera que, incluso tienen alberca, si usted, trae a su señora, y ella no quiere ir a, acompañarlo, porque se aburre, mientras usted ve sus maquinarias, pues que ella se vaya a la alberca, podría ser, ¿verdad? Sí tenía alberca el hotel, bueno, yo no miré la alberca, pero miré un letrero que dice, no se lleve las toallas del cuarto a la alberca, pida en recepción, sí se miró, sí miró ese, ese anuncio, entonces, yo deduzco de que debe de haber alberca, pero a lo mejor, todavía quieren poner la alberca, porque yo no vi, yo no vi ni una, a lo mejor sea un proyecto todavía, y ya pusieron el anuncio, los arcos pizzería, pizzería, bueno, pues la comida también está muy buena, todo lo que hemos comido, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, bueno, vamos a pararnos aquí, justo aquí, y si me gustaría nomás bajarnos, y, y este, y cerrar, ¿te parece bien Jacob? sí, exacto, porque aparte ya no traemos ni gasolina, 73 kilómetros, bien, bueno, esperamos amigos, que hayan disfrutado este video, de veras, inocentemente creímos, que podíamos recorrer, los 40 kilómetros del corredor, pero es imposible, podríamos haberlo recorrido, en el tiempo que duró este video, pero pues únicamente hubieran visto pura carretera, sí, y no hubieran visto a detalle, o al menos, por encimita, a detalle, lo mucho que hay, pero, está chulada aquí Jacobo, no, sí está bonita, no más nos falta, como dices tú, sí, no más falta el billullo, el billete, el billete, pero amigos, que se dedican a la construcción, que se dedican al campo, que se dedican a los sistemas de riego, bien, todo lo relacionado al campo y la construcción, creo que sin duda alguna, aquí van a encontrar algo, algo bueno, sí, cuídense de las estafas, sí, eso sí, repíteselos Jacobo, que tengan caso a ti, no, tú díselos bien, yo soy medio, no, tú, tú explícale eso, sí amigos, no se crean de las super ofertas, seguramente muchos van a tener la curiosidad de buscar en internet, información, sobre tal o cual negocio aquí, está bien, háganlo, háganlo, pero tengan mucho cuidado de los engaños, los engaños por internet están cada, tomando mucha importancia, son cada vez más frecuentes, entonces tengan mucho cuidado, y está fácil, si es una oferta demasiado buena, lo más seguro es que no sea cierto, si se los dan, que les diga, no, danos el 10%, te lo mandamos, y llegando allá a tu casa, nos lo acabas de pagar, eso tampoco es cierto, toda la gente manda la mercancía, si está pagada, si no está pagada, no van a mandar nada, entonces que ustedes les digan, mándanos el 10%, el 50%, y allá nos das el resto, jamás, eso no es verdad, eso no es verdad, entonces, espero que este video les haya servido, les haya ilustrado, quienes ya conocían aquí, pues a lo mejor no les haya interesado ver el video, sino, si ya conocían aquí, Cuauhtémoc, y aún así miraron el video hasta este punto, son verdaderos fans, muchas gracias, y si no conocían Cuauhtémoc, y les gustó lo que vieron, y de igual manera, miraron el video hasta aquí, pues muchísimas gracias, de veras, así es, ¿qué vamos a hacer mañana Jacobo? No, pues mañana bien, vamos a ver qué hay, debe de haber algo, no sabemos exacto, pero bueno, por ahí tenemos apalabrado una visita a un rancho, yo creo que vamos a grabar mañana allá en el rancho este, y a ver qué más sale, y por lo pronto, pues yo creo que nosotros nos vamos a ir a, ¿a dónde vamos? ¿Qué se te antoja hacer? No, pues vemos, a ver qué cenar, ¿qué hacen los menonitas en las tardes, cuando las tienen libres, y andan lejos de su casa? No, pues, ahorita veamos, damos la vuelta, necesitamos echar la gasolina, ¿te digo lo que haría un mexicano? A ver, seguramente están algunos niños viendo el video, entonces mejor no lo digo, porque es obvio lo que el mexicano hace, pero hoy nos vamos a ir a dormir, como buenos menonitas, no, sí, de verdad, gracias, si no me han olvidado hasta aquí, los invitamos a que vean toda la serie que grabamos aquí en, en Guautemoc, por el momento van tres, este es el tercero, mañana a ver qué Dios dice, porque primeramente Dios, nosotros nos vamos, a nuestra casita pasado mañana, gracias, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Ok.